¡Hola! ¡A las dos! ¡Bienes! ¡Bienes! De esta forma se reinauró el gimnasio municipal de Saltillo. La sede deportiva sufrió una remodelación que tuvo un costo de 7 millones 800 mil pesos. El arranque de su reconstrucción fue el pasado mes de enero. Fue total la transformación del gimnasio municipal que construyó la administración de José de las Fuentes Rodríguez en la era de los 80's. En estos nueve meses se cambió totalmente la duela de la cancha de básquetbol, madera importada de Canadá, pero instalado por manos regias de especialistas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Los baños se reconstruyeron totalmente, los vidrios, las áreas internas, el exterior, junto con su estacionamiento. Después del corte inaugural a cargo del alcalde Isidro López Villarreal, el director general de infraestructura Collins Camp Bennett, Deyanira Samperio, directora de Desarrollo Social y Humano y otros funcionarios, dieron su recorrido por las instalaciones para dar paso al juego inaugural de los niños triquis. Provenientes del estado de Oaxaca, para un encuentro de básquetbol con un selectivo local. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.